Bueno, ahora ya vamos a quitarlo Así, vamos a presionar Ahora simplemente quitamos la liguita Y el papel No te pinto, creo No te pinto nada ¿No? Y ya simplemente vamos a secar Es importante que no se... Que no se bañen Ni nada Simplemente, este... Por ejemplo, si lo hacen en la tarde Este... No se bañen Ahorita se lo secan Se van a dormir Y... Y ya Este... A la mañana siguiente Pueden... Pueden... Este... Ya podrán bañarse y todo Y no se les va a decolorar Y así Ya quedó Nuestras puntas De colores Bueno, este fue el procedimiento Y... Si se meten a nuestra página en Facebook Les va a quedar este... Hay una foto donde se ve ya el... El acabado Miren, esto es lo que les decía Cuidado con sus manos También para evitar esto Se pueden comprar unos guantes Para que no se... Batan Y así Este... Recuerden que los tonos de cabello Este... Si lo... Entre más claro lo tengan Mejor les va a quedar el tono Porque por ejemplo A las que lo tienen pintado de negro O tienen su cabello negro No les va... A pintar... Nada Porque... Entre más claro... Este... Tengan el cabello Mejor les va a agarrar Este... Tengan cuidado con los colores que eligen Porque la otra vez Yo me lo quise pintar de azul Pero era un azul... Muchísimo más claro que este Y me quedó verde Entonces... Vean bien... Este... Un tono que así les recomiendo mucho... El rojo Porque... Yo me lo pinté Y así... Me quedó... Me quedó bien Y este... Y duró entre... Dos y tres semanas Este... Hasta cuatro Pero ya la... La cuarta ya estuvo... Como naranja Ya no se veía rojo Entonces... Este... Si dura bastante... Porque... Yo cuando lo vi... Pensaba que... Habían dicho que solo duraba entre... Cuatro días... O una semana... Y no a mí me duró muchísimo más... Depende de tu tono de cabello... Este... Me despido de ustedes... Pero no sin antes recordarles... Que tenemos página en Facebook... Vere Pachona... Y... Recuerden... Dale en like... Suscríbanse al canal... Y déjenme... Sus comentarios... ¿Alguna duda? Este... Que quieres para el próximo video... Me lo puedes dejar en los comentarios... De Vere Pachona... O aquí abajito... Muchas gracias... Hasta luego...